El cantillo es un cantante que tiene muchos sentimientos sobre todo, un cantante que es bien versátil, yo soy una persona que ha pasado por todos los estilos y ámbitos de la música para vivir del arte, he cantado ranchera, he cantado salsa, he cantado vallenato. Bueno mi gente, son dos sencillos, uno es muy alegre, se llama Deja el miedo, esta es una canción que te invita a bailar, que te invita a la rumba, que te invita a dejarte enamorar. La otra canción es una canción bien romántica, se llama El parecer y es una mezcla de vallenato con esa música moderna, urbana, tiene unos sonidos bien internacionales. Es increíble lo que hace la televisión cuando un artista ya tiene digamos todos los elementos que le gustan a la gente. Para mi fue muy increíble ver que yo tenía una foto en redes, en Instagram tenía 200 likes, 300 likes máximo y pasar de eso a ya tener miles de likes, 7000, 9000 likes, eso para mi fue impresionante. La relación con mi hermano Jerónimo es una relación muy bella, es una relación de padre a hijo, los dos perdimos a mi papá muy jóvenes, mi hermano no alcanzó a conocer a mi papá realmente porque era un bebé cuando todo esto pasó, yo tenía 7 años, 8 años, entonces también era muy niño y crecimos juntos en una familia muy pequeña con mi abuela, con mi mamá, con la ayuda de las tías y todo eso, entonces nos envuelve un amor muy grande, además yo fui el que en un principio lo animé a que se metiera en la música, luego él con los años se fue interesando más no solamente por la música sino también por la actuación, se preparó como actor y después logró el reconocimiento gracias a una novela muy hermosa que fue Caleb Morales, también número uno de la televisión. Y dices que no quieres, pero yo sé que quieres, nena deja el miedo que vivir sin ti no puedo, me entra un desespero, ganas de darte un beso y quiero que sepas que me muero por besar tu lindo cuerpo y con esos ojos bellos estar contigo es lo que quiero. Y hoy que te he amado, me abandonas, te vas de mi lado, simplemente quedé enamorado y tú dejándome querer, al parecer aún me llevas en tu piel, al parecer no me olvidas yo lo sé. Ahí está mi gente, con Cantillo, el vallenato del espacio.